Las fiestas de Fuenlabrada arrancarán oficialmente el día 13 de septiembre con el desfile de peñas y el pregón del actor de la serie El Barco Juanjo Artero. Eso sí, un día antes, una de las mejores voces del heavy metal español, Leo Jiménez, actuará dentro del concierto joven en la Carpa Municipal. También el día 13 se celebrará el Festival de Hard Rock con reincidentes Lujuria, Charrena y Mamaladilla. Los conciertos, también gratuitos de Macaco y Luz Casal, quedan para los días 14 y 15, dentro de unos festejos marcados por la disminución en el gasto según la Concejalía de Cultura. Pese a los ajustes no faltarán la chocolatada de los mayores, el encuentro de modelismo naval, el Festival Canino y el Banquete de Migas. En el apartado Taurino, encierros los días 15, 16 y 17 de septiembre y el día 15 el diestro El Fundi se encerrará con seis toros para despedirse de la afición local.